Quiero hacer una muy atenta invitación a todos los integrantes de la comunidad universitaria de las distintas unidades de los distintos campus para que nos acompañen el próximo sábado 20 de octubre en los jardines de la rectoría para tener la segunda edición del día del orgullo cimarrón va a ser un día de fiesta un día familiar en donde tendremos exposiciones sobre las distintas actividades que se realizan en nuestra comunidad universitaria además tendremos un show de vídeo sobre la historia del rock y la universidad quiero invitarlos para que con su presencia fortalezcamos ese sentimiento de orgullo y de pertenencia a esta gran comunidad que es la comunidad cimarrona